¿Usted es de los que se levantan a orinar en la noche? ¿Siente que no termina de orinar? ¿Puja para hacerlo y sufre goteo terminal? En este mes de noviembre, recomiendan a la población masculina acudir a su médico para la detección oportuna e integral del cáncer de próstata. El cáncer de próstata es curable si se detecta en tiempo. Por ello, hay que estar atentos a los factores de riesgo, sobre todo cuando exista carga genética por la línea directa. En esos casos, se debe iniciar la valoración desde los 40 años de edad. Se recomienda a los hombres disminución o limitar el consumo de tabaco y alcohol, un régimen alimentario poco saludable y la inactividad física. Dichos factores son condicionantes de las enfermedades no transmisibles, como son los cánceres y las enfermedades crónico-degenerativas, destacó la titular del Seguro Social. Para Cancún Channel y Contrapunto Noticias, Alejandro Estrada. Nos vemos en la próxima vez. ¡Gracias!